2 2042 Hoy cuando Fede Frick anunciaba la primicia en siempre noticias del primer detenido Después de dar detalles te pregunté ¿Puede ser que haya un segundo detenido? ¿Puede ser que solamente una persona haya atacado a este joven padre de 42 años Ingeniero Civil asesinado la semana pasada? Y ahora la respuesta es Sí, hay un nuevo detenido, tenías razón Dani Y había pasado algo con la información y la verdad que no me doy cuenta Y ahora con la información oficial me doy cuenta Bueno, diferentes fuentes que uno toca y dice Bueno, para que no lo detuvo homicidios Lo detuvo el personal de antidroga y no me cerraba con la información oficial Bueno, es que hay un detenido por la división homicidios de la policía de la ciudad Y hay un detenido por la división de antidroga de la policía de la ciudad ¿Qué quiere decir? Que hubo un operativo en conjunto en esta situación y los dos son de la Villa 31 Hay uno de las personas que... hay mucho hermetismo con la información ¿Uno de los detenidos puede pertenecer o ser parte de una banda que se dedicaba a la venta de estupefacientes? Muy probablemente, muy probablemente esté vinculado con la venta de estupefacientes Y la primera persona detenida tiene muchas características similares a aquel video en cuestión Que se pudo saber que existe, que se lo ve escapando de la zona del crimen ¿Qué quieren preservar? La identidad, la fisionomía No quieren que nada quede librado al azar No quieren que después existan las famosas nulidades Entienden que esta persona, hablo del primer detenido Tiene muchas características similares a aquel famoso video El segundo, por algo lo detuvo la división antidrogas de la policía de la ciudad de Borja Ahora, ¿qué tipo de participación pudo haber tenido este segundo detenido Vinculado a la venta de estupefacientes De estupefacientes En el barrio 31 y alrededores Pregunto ¿Estaba en el lugar cuando fue asesinado Mariano Barbieri? ¿El primer detenido responde directamente al segundo detenido? ¿Se acuerdan lo que nosotros lanzamos como una investigación paralela al viernes, no? El viernes Cuando se hablaba de que Mariano había salido a observar la luna Sí Y desde distintas fuentes nos decían Tenemos otros caminos para investigar Otras hipótesis Acá está el recorrido, mirá, este es el recorrido Dale Claro ¿De dónde sale? Me voy a cruzar Barrio 31 Este es el barrio 31 Y esta es la zona del asesinato a Mariano Acá caminando, según lo que es el buscador Tenés 45 minutos de recorrido caminando Casi 4 kilómetros Exactamente 3.7 kilómetros Exactamente Obviamente que lo que te decía Tenés que ser un experto, conocedor del lugar Para caminar por zonas donde no te vea una cámara Es más, si nosotros nos guiamos por lo que dice la investigación El recorrido llega a la 31 por las cámaras Entonces hay alguien que no entendió el camino ¿Conocen el barrio 31? Sí Una de las entradas del barrio 31 está en esta parte Acá Sí, pero por atrás de la vía Por atrás de la vía Lo que es la vieja estación Saldías del ferrocarril Begrano Norte La parte nueva del barrio 31 La última construcción No recuerdo exactamente el nombre Si es 31 bis Pero si uno toma el lugar de donde fue asesinado Apuñalado Mariano Barbieri No es necesario hacer todo este recorrido Hasta lo que es el ingreso por la terminal de Micros Sí O Libertador y Callao Al barrio 31 se puede bajar Creo que por Salguero Entrando detrás del circuito KDT Es allá El circuito KDT El circuito KDT Acá, acá, acá Mirá, mirá La casa que vos decís es esta Presten atención a este dato Claro Porque la persona que apuñala a Mariano Barbieri No tiene como obligación hacer todo este recorrido Hasta el corazón de la 31 Porque puede hacerlo por el circuito KDT Si uno continúa por esta calle Es Salguero, ¿no? Es Salguero Es Salguero Tiene el circuito KDT Acá las vías del ferrocarril Begrano Norte Y San Martín También Mitre Y aquí comienza a entrar uno En lo que es la parte trasera del barrio 31 Es decir, que la distancia sería mucho menor Yo que te dije hoy que la distancia Según mi fuente era de 10, 12 cuadras Exactamente Desde este punto Hasta este punto Hay 10, 12 cuadras Sí Igual No es para refutarte tu hipótesis No, yo no vas a contradecir No, no Jamás lo haría y menos al aire Sí Este es el famoso centro cultural Saldías Sí Hoy funcionando Y acá opera una empresa de logística Inmensa que tiene la capital federal En caso que haya caminado por acá Y cruzado por acá Que está muy bien Sí Está repleto de cámaras Sí O sea, se puede ver Fuiste de noche por allí Ve a contar Te invito a que vayas Sí Te invito a que vayas Eh, voy mucho ahí Por el centro cultural Saldías Que se hace un montón de eventos En la entrada al barrio 31 Desde Saldías O sea, desde acá no tenés cámaras Te digo porque viajo Y en esta zona En la... Bueno En esta zona Costeando las vías Para entrar al barrio 31 No tenés cámaras de seguridad Bueno Bueno, 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 bueno Sí puede ser en lo que es el polo cultural Por eso Pero en esta zona Alguien que conoce cómo ingresar al barrio 31 Lo hace sin quedar registrado Por las cantidades de cámaras que hay en este punto Bueno, pero ahí ya lo digo Oca bien No estaba muy errado con la información Como te dije Había posibilidad de dos detenidos Y 10, 12 cuadras Pero en el recorrido Lo tienen entrando al barrio 31 Y fueron por esa persona A ver si puedo Que se entienda lo que quiero plantear ¿Es descabezado plantear Que el ataque se dio En la plaza Sicilia Y no únicamente por robar el celular? ¿Que hay algo más detrás del ataque? Pregunto, Fede ¿Cómo? Repetime La policía ¿Tiene una segunda hipótesis O versión de lo que pudo haber pasado En Plaza Sicilia? Sí, tiene otra versión Digo, ¿el objetivo fue únicamente El robo, el celular, la billetera? No, tiene otra versión ¿Matar por un celular en el corazón de Palermo? ¿O puede haber algo más? Tiene algo más Digo, vinculado al segundo detenido Vinculado al segundo detenido Y vinculado a una situación de consumo No es nada grave Poder hablar del tema Hay una hipótesis Desde el día uno De la posibilidad De que esté caminando Y que se haya encontrado Con alguien que Venda estupefacientes Por algo Está la división antidroga De la Ciudad de Buenos Aires Trabajando en el caso No solamente homicidios Ahora hay que ver Si esto es verdad Si esto es real Y si esto se puede Cotejar No solo con un indicio Sino con una prueba El primero de los detenidos Miguel Ponce León Tiene 29 años ¿Correcto? Tiene 29 años Y además lo que describieron Es que tenía La ropa parecida La bufanda Y la visera parecida A la otra persona Algo que hablaría De un delincuente Bastante improvisado Es muy raro Que alguien Haya asesinado a una persona Se mantenga Durante varios días La misma visera La misma bufanda La misma ropa Es bastante extraño De todas formas Se está avanzando La investigación Producto del análisis De todas las cámaras de seguridad Del Estado Y las privadas Para identificar Y comparar El llamado 911 Con todas las imágenes Bien En un barrio 31 Que está dominado En diferentes sectores Por distintos grupos Bandas Peruanos Paraguayos Y en menor medida Un grupo de argentinos Que quiere quedarse Con una parte Del control del barrio Pero la pelea Feroz interna Que se da Es entre la banda De los paraguayos Y los peruanos ¿Correcto Fede? Exactamente Obviamente Que ahora hay dos personas Hay que ver Hay un tema también Porque siempre se dijo Dani Que desde el lugar Del asesinato Se ve corriendo A una sola persona Sí Hay que ver si Uno es cómplice De otro O uno lo estaba Guardando al otro Si el responsable Del asesinato Es uno solo Todavía Resta esa información Y entiendo Que la policía De la ciudad También En la investigación También El vínculo Es lo importante Quien cuidaba El uno y el otro Y por otro lado Quien es el asesino Que es lo más importante Yo cuando te pregunté hoy Si quedaba descartada La posibilidad De que alguien Haya guardado Al asesino Haya esperado Al asesino De Mariano Barbieri En el lugar Porque llamaba Poderosamente la atención Nuestros abogados Me pueden seguir Si quieren Denis también Por supuesto Que En un abrir Cerrar de ojos La persona Que apuñaló A Mariano Barbieri Desaparezca En la esquina Del jardín japonés En un lugar Donde sí Está lleno De cámaras De seguridad Y le pierden El rastro Yo por eso preguntaba Si no había alguien En un determinado lugar Esperándolo En moto O en auto Para poder salir De ese lugar Para escapar De la escena Del crimen Porque parecía Realmente Imposible Que escape Y no pueda ser Seguida La huida De este delincuente Ante tantas cámaras De seguridad En un punto ciego En un punto negro Como por ejemplo Donde se dio el ataque A Mariano ¿Se acuerda Donde se dio el ataque A Mariano? Oscuridad absoluta En ese punto Que fue elegido Por el asesino De Mariano Para robarle En principio El celular Aunque la policía No descarta Ninguna otra hipótesis Dale Te escucho Doctor De Vargas Te escucho Dale Bueno Te digo que es muy difícil Hacer un análisis De las cámaras Instantáneamente O sea Es un proceso Que lleva horas A veces No solo se trabaja Con figuras Que las ves bien A veces se trabaja Con manchitas Que se ven desplazando Entonces Es un trabajo Muy fino Que hay que hacer Por eso Han demorado Tanto tiempo Desde el momento Del hecho El análisis Y poder ubicar Hacer ese seguimiento Hasta la Villa 31 Bien Ya continuamos Con este tema Porque tenemos Más información Dale 2053 En la República Argentina Último momento Exclusivo